GIGANTES DE 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 LA CUSTA Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Yo quiero con usted gozar, a mi me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón, bailo la cumbia también se arranca Bailo sin vena también el sol, ritmo de cumbia, cumbia caliente Como una música que bailo yo, la baila toda, toda la gente Y todas cosas igual que yo, y todas cosas igual que yo Y todas cosas igual que yo, y todas cosas igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia también se arranca, bailo sin vena también el sol Y todo el mundo que baila cumbia, y que la baila con mucho su amor Y desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Gigantes de 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 la costa